Amigo, solo así, con pollo Moni, los chingones, barbie diminuta, que cracken, que vino con frío, ahora se mejoró un poco. Calentó un poco las manos. Y el Verdura. Un saludo a mis dos máximos defensores, como es Mr. Cuchanga y Máximo Viner. Muy bien. No, no, después le mando una a la presa. Ahora primero a la gente que me apoya. Al con te da con un fierro. No deja pasar una. Sentiel África, la piel le da con un garrote. No sentiel África, pobrecito. Al con algo de ajedrez se nota que sabe, pero al sentiel África no puede comentar una. No sabe nada. No sabe nada. Comenta huevada, ¿no? Sí, no, no. No sabe ni dónde está parada. Ya vemos, ya vemos qué trato se le da a la falasticada acá. ¿Sabes cómo se mueven las piezas, por lo menos? El caballo Nelly. ¿Entiendes? Bueno, yo tengo saludos para Biche, Guaco, Zuliman, Garci Lazo, Julia Miller, Paoldi. Si te dejas comer ahí y doblar, tiene que ser horrible, ¿no? Mirá, ya te empezó a conversar verdura, ojo. Es un conversador, pero nato. La verdura se come cruda. ¿Y Portland está apoyando a Portland de afuera o no? Yo doy un toque, a mí me gusta comentar, dar manija, dar manija, un apetit lanza. No muy grande la lanza. No, no, no porque ya vi lo que pasó en la partida anterior. ¿Cómo está? Mirá. Es un pasilla natural. A ver ha sido contratado como la nueva cara de la decadencia. ¿Yo? Sí, un contrato millonario que ha hecho las redes. Si tú supieras que la verdad que se va a venir ahora va a sacar un rito, ¿sabés vos? Sí. ¿Cómo? No es un realista, ¿sabés? ¿Acá en Uruguay o en dónde? ¿En Argentina? Es una franquicia internacional. Ajá. ¿Sabés qué va a ser? ¿De qué? Transforma a tipos sacados de la calle. ¿Estás hablando en serio o estás...? Sí, sí, está bien. Sí, yo escuché, sí, sí. Hablando en serio le hice. Bueno, a ver, una vez que hablan en serio, a ver que decime. Van a hacer un experimento, los van a recuperar, ¿entendés? Ahora, se verán todo eso. ¿Los van a reintegrar en la sociedad? No, después las 5 se van a enterar, las personas se van a enterar de dónde existirán a este tipo, se van a enterar en el juego. Ah, ok. ¿Y eso cuándo empezaría? ¿Aberiguaste o no? Me llamó un empresario y me dijo, Tony, ¿cuándo empezaste? Yo te lo dije. No, te das cuenta. Yo te lo dije. No, en serio. Yo escuché algo, sí, de eso. Yo te lo dije. No, pero capaz que escuchaste la noticia, más o menos tenés una idea cuando empiezas. Y sobró una bala porque se ve que los dos concurren al mismo hospital. Entonces, a bala concurren al mismo psiquiátrico. ¿El de Villanc? Y ahí es que se entera de este tipo de noticias. ¡Qué bárbaro! Seguro. Interna Verde, un personaje bíblico. La cara oscura de la Biblia. Mira esa risa, madre mía. Verdura. Che, no te veo. Mirá, si tengo que dar algo por vos, en esta posición, bueno, en esta posición, vas a tener que meter las cosas en donde va. Se despertó Kraken, ahora no tenés chance, me parece, eh. Mete las cosas, eso va ahí, eso va ahí. Y va donde todos sabemos que va. Metelo ahora, antes que sea tarde. Si, metelo ahora. Antes que venga el otro. Metelo ahora. Eso va ahí. Eso es un gran animal, eh. No vio Facundo, si no hubiera jugado alfil ahí antes. No entregues nada. Estás lento, Facundo. Estás lento, Facundo. Estás lento, si. Mirá. Y ya cascó algo. Cascola. 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 Ah, no quiere. Mirá lo que quiere el otro desgraciado, bajar el soporte. Cascola. Ah, ¿cómo? ¿Qué fue eso? Toma. Mira la cagada que hizo. Pau, cayó todo acá. Sí, jugásela, jugásela. Un jaquecito. Luche, verdura, con esa mugre que le queda. Luche con su mugre. Pau. Una bala sola con motor, eso cuesta pieza. Bueno, sí, sí. Eso cuesta algo. Sí, ahí, 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 ahí. Que lance. A ver si da algo. Ah, bueno. Y sí, el alfino juega. Mirá cómo corta, o pase. Mirá. Mirá el cortafuego. Si, pegáselo. Silencio. Una pérdida de tiempo, eh. Bueno, verdura. La verdura se come cruda. Va a estar bravo para eso. Podés dar otro. Otro. Oh. Qué lance. Qué lance. Qué lance. Cortando la fruta. No deja, mirá. No deja. Mirá, y agarró la dama. Mirá, mirá, la gran pirateada, amigo. La gran pirateada, amigo. Mirá, mirá, mirá. Todo empieza a caer. Todo empieza a caer. Todo empieza a caer. Todo empieza a caer, eh. Oh, oh. Se le vuelan las cosas. Oh, fita madre. Mirá, empezaron las puteadas. Qué lucha que ha dado el verdulero. En una partida oscurísima. Mirá, por cuatro segundos. 3 segundos. Qué lucha, verdura. La gran partida se cayó. Se desparramó. Fue todo culpa de él. Muy bien, crack. Se lleva la partida. Por eso, que se te cayó de la mano.